A ti, despierta, Raurito, despierta, mira que ya amaneció, pajarillos cantan la luna, ya se metió, bravo. Ahora quiero que me cante los peces o noche de paz, dijo que él, dijo que él, yo noche de paz y el pece, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, ya. Noche de paz, noche de amor, no se ríen, todo es como bebe, ay, mi dedo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Hola, el burro, abanero, abanero! ¡Abandero, abanero! ¡Abandero! ¡Tabaneo! ¡Hala Alexis, muérdele! ¡Ya, muérdele! ¡Muérdele, letito! ¡Muérdele aquí, muérdele aquí! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Ahí de tus tres deseos! ¡Muérdele! ¿No? ¿No te vas a matar?